Minas Sagradas CDMX, un podcast más, estamos en la Ciudad de México, estoy con mi amigo y hermano Beto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y en la línea del teléfono tenemos a un hermano que se ha vuelto ya cercano, muy cercano, siempre con comentarios muy atinados. Pedro Javier Molina, desde Argentina. Y pues te damos la bienvenida a los podcasts, Pedro. Bueno, muchas gracias Mario, muchas gracias Beto. ¿Cómo están? Pues estamos de alguna manera en shock. Como ya saben, los podcasts estos que hacemos es cuando se pone buena la conversación. Cuando hay un tema que creo que es interesante, pues lo grabamos y lo empezamos a compartir con la comunidad. Sin afán absoluto de pontificar ni decir que está bien y está mal, simplemente compartimos reflexiones. Y este podcast pues habla sobre las responsabilidades de los facilitadores y las dosis. Y les voy a poner un audio que tenemos aquí y con eso vamos a iniciar nuestras reflexiones. Este es un audio de una persona que comparte bufo y vamos a escucharlo. No, sabes que yo no trabajo con minidosis. Solo trabajo con dosis enteras de bufo. Hay gente que trabaja con... Yo te entro un bufo donde no te puedas agarrar de nada. De nada. Que el bufo te lleve. Donde tú no tengas la capacidad de agarrarte con la mente de nada. Yo te entro un bufo por arriba de los 100 miligramos. Y no te dejo que te agarres de nada. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues si vamos a andar por la vida dando microdosis. Eso no dar un bufo. Bueno. 100 miligramos. Iniciamos nuestro podcast con este audio. Pedro, ¿qué tienes para compartirnos? Y para mí es algo muy duro escuchar algo así porque durante 5 años estudié la molécula químicamente y sé los efectos que puede producir. Es una medicina excelente pero bien manejada y me parece que hablar de 100 miligramos o más es cocinarle la cabeza a alguien. Esa es la descripción que daría, ¿no? Así es. Y partimos de entender que cada hojuela de medicina o de secreción de bufo alvarius tiene cantidades diferentes y diferentes concentraciones de 5MODMT. Lo cual podría desenvolverse en que aparte que son 100 miligramos, si nos llegara a tocar medicina que tiene más altas concentraciones de 5MODMT. Eso puede volverse realmente un infierno posterior para las personas, ¿no? En realidad, mirá, yo te digo que en estos 5 años que vengo investigando la molécula, me he encontrado con muchos casos de que siempre ha quedado con muchas secuelas psicológicas. Y la pregunta mía fue del porqué. Y me llevó a investigar mucho, me llevó a investigar mucho y, bueno, medianamente encontré alguna respuesta y justamente están en el tema de las dosis. Las dosis justamente tienen mucho que ver con el tema de la dosis. No todos los cuerpos o todos los seres humanos tenemos la misma predisposición a recibir una determinada cantidad de esta medicina o de ninguna. Y veo la importancia en las cuales los capacitadores o los facilitadores se tienen, o sea, los facilitadores se tendrían que capacitar un poquito más en la parte esta de cómo funciona químicamente la molécula. Para tener un poquito más de noción de qué es lo que están haciendo. Otra de las cosas que me llama la atención es que muchas de estas personas hoy se están desligando de la responsabilidad de los efectos que pueda llegar a cargar la molécula. Y le hacen firmar a estas personas que quieren tener la experiencia un documento donde a ellos mismos los desligan de la responsabilidad de posibles efectos. Y eso deja mucho que pensar, ¿no? Porque es como que un facilitador no le interesa es agarrar, otorgar el bufo, cobrarlo y si te va bien, te va bien y si te va mal también. Claro. Y ese es básicamente el modus operandi de alguna manera de lo que está sucediendo hoy en día con esta medicina. Y bueno, en este canal, como siempre hemos dicho, no queremos enjuiciar a nadie. Simplemente es empezar a poner las reflexiones para que la gente vaya tomando sus propias decisiones. Y creo que este punto que sacas es el que hemos estado, tal vez desde otro ángulo, pero tratando siempre de que los facilitadores se tienen que hacer responsables. Me comentabas tú que ahora ya se está trabajando, le doy un bufo y los mando al psiquiatra, ¿no? O sea, eso es de alguna manera. Sí, sí. O sea. Es así, ¿eh? De hecho, muchos facilitadores ya tienen su equipo de psicólogos y psiquiatras. Me parece una verdadera locura. O sea, muchas veces pienso, la gente no se da cuenta de esas cosas. O sea, quieren tener una experiencia, no sé, no me entra en la lógica de la cabeza del por qué la gente no observa esos pequeños detalles. Como por ejemplo, ¿por qué voy a necesitar un médico? ¿Por qué voy a necesitar un psiquiatra o un psicólogo? ¿Tanto es el riesgo que estoy tomando? Claro. Pero yo creo que la gente tendría que preguntar un poquito eso. Claro. Ahora, mira, justo estamos ahorita con Beto. Hay una chica que vino de Chile porque quedó justo con el tema de las reactivaciones y con el desequilibrio ecológico, psicológico, mental. Y este, o sea, es una realidad. No tenemos los datos como para decir cuánto porcentaje de personas quedan con estos problemas, pero es una realidad que el bufo se está expandiendo y al expandirse se han expandido los casos de gente que queda, pues, de alguna manera con estos procesos de ansiedad. Aquí está Beto. ¿Qué tienes tú para agregar, Beto? Bueno, sí, yo creo también se me hace un poco delicado el que esto de que algunos facilitadores solamente se encargan de prender la pipa y lo que pase después, casi, casi me dicen, no me viste, no me conoces, esto tú lo pediste y así fue. Entonces, yo creo que exactamente tenemos que aprender a reconocer cómo funciona esta herramienta. También pienso que dar dosis altas para freír el cerebro, la mente está súper mal para mí, porque entonces en ese momento estás empezando poco a poco a borrar información de ti y de tu existencia y es por eso que para mí hay muchas personas que de repente empiezan a cuestionarse ¿realmente es real lo que estoy viviendo? Y es que es tan fuerte, tan agresivo el querer mover las piezas que tenemos incrustadas en la mente, en el cerebro, que cuando metes una herramienta y la metes nada más porque sigue forzando el conectarse, puedes llegar a confundirte y a tener este tipo de eventos, reactivaciones. Y yo creo que hay un motor atrás de servir una dosis tan alta que muchas veces es que se desquite el sueldo que me están pagando, que se desquite la experiencia, entonces vamos a garantizar que lleguen a estos estados de fusión absoluta con el universo y tal. Pero realmente hay un riesgo muy alto. Yo estoy a favor de las dosis pequeñas, Pero bueno, al final quien nos puede ilustrar un poquito más aquí es Pedro, porque pues Pedro ha estudiado profundamente el tema y me gustaría que ahondaras un poquito ¿cuáles son las dosis que tú crees que se encuentran en el rango de lo seguro, Pedro? Mira, lo que te puedo decir es que justamente estudiando la molécula como trabaja en el organismo y teniendo en cuenta la cantidad de casos de gente, digamos, que queda colgada en el viaje, me puse a investigar a ver si podía llegar a existir una metodología para saber cuál es la condición físico-química de la mente o del organismo de una persona. Porque todo esto tiene que ver con los neurotransmisores y las hormonas, y los niveles que tiene cada persona. Te daría un ejemplo, por ejemplo, cuando una persona tiene depresión se va al psiquiatra o al psicólogo y normalmente le recomiendan que consuma inhibidores de... inhibidores selectivos de determinados neurotransmisores. Vamos a suponer que una persona tiene los niveles altos de neurotransmisores. Si nosotros le damos bufo, que no es otra cosa que una triptamina que funciona como un neurotransmisor en el cerebro, la vamos a mandar a la luna, le vamos a cocinar el cerebro. Porque ya de por sí está teniendo un nivel alto. Entonces, en las investigaciones que hice, descubrí una metodología para poder hacer un pequeño test a través de otras medicinas también naturales. Yo en este caso preparé, hice un preparado de semillas, ¿no? Que se lo hago consumir sublingual a las personas. Y el cuerpo me va a determinar cuál es la condición de sus niveles neuronales y hormonales. Y a partir de ahí voy a saber cuál puede llegar a ser la dosis. Si la persona reacciona, por darte una explicación más específica, con una extrema relajación al punto que no se puede llegar a parar, quiere decir que tiene niveles muy altos, por ejemplo, de serotonina. Entonces sé que cuando esa persona vuelve a su estado normal no le puedo dar más de 20 o como mucho 30 miligramos. Si la persona solo tiene una relajación físico-mental, pero puede desarrollarse bien físicamente, podemos estar hablando de entre 35 a 45 miligramos. Pero puede ser que la persona no reaccione en absoluto a la mezcla esta de semillas. Entonces, en ese caso sí, estamos hablando de una dosis completa que puede llegar hasta los 60 miligramos. En algunos casos, yo esos 60 o 70 miligramos se lo doy en dos periodos, en dos partes. Le doy 30 en una vez, lo dejo reposar, descansar, que la medicina haga efecto, a los 40 minutos o a la hora le vuelvo a dar la otra dosis. Y ahí sí se integra perfectamente. Es una metodología que estoy usando y está funcionando muy bien. Ok. Mira, nosotros de hecho hicimos hace un poquito tiempo un podcast que hablaba justo de lo que le llamábamos el cinturón de conciencia, que es hay personas que debido a su química cerebral se encuentran más sensibles a los reinos sutiles, vamos a llamarlo así. La manera que nosotros tenemos de explicarnos esto es que hay personas que debido a no sé cuál circunstancia, sus niveles de percepción de los mundos sutiles son más avanzados que otras. Pero eso al final, si te vas a trasbambalinas y si vas a rascar a la raíz de eso, tiene un fundamento químico que es esto de lo que estás hablando. Entonces, el punto aquí es que el primer detalle es que tú no puedes darle la misma dosis a cualquier persona. Eso es, eso es creo yo como que, o sea que eso es algo importante. Y decir ya una dosis de 60 miligramos y es una dosis alta, 100 miligramos es una locura. Exactamente. Si yo estoy diciendo que una persona que tiene un desequilibrio o sea con menos cantidad de neurotransmisores en el cerebro hay que dar una dosis alta hablando de 60 miligramos, hablar de arriba de 100 me parece una locura. Claro. Ahora, este desequilibrio del que hablas me gustaría aquí hacer un pequeño paréntesis porque es un tema que a mí me ha fascinado desde algún tiempo de hecho un doctor argentino que es Jorge Cipriano Olivier en 1994 hace esta 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 publicación científica donde dice que las personas que se encuentran en estado psicótico esquizofrénico en realidad están bajo los efectos de estas mismas moléculas. Entonces, ahí es un dilema muy interesante porque es cuando decimos es un desequilibrio o es un privilegio realmente porque a veces las personas están en estos estados de hipersensibilidad porque su química cerebral está tocada como dices tú los reguladores que bajan los niveles de estos neurotransmisores que es el DMT se encuentran débiles entonces estas personas entran en estados alterados de conciencia y entonces resulta que las personas que están en un manicomio probablemente es una persona que está teniendo una experiencia de bufo o una experiencia de ayahuasca y ahí es donde está el dilema interesante si es una bendición o una maldición ¿no? Es ese la verdad que es un muy buen tema como para discutirlo ¿no? pero es muy difícil de responder esa pregunta o sea aunque el común de la gente o en la sociedad en la que vivimos bueno esa gente está mal de la cabeza pero desde el punto de vista por ejemplo por nosotros que conocemos los efectos de esta medicina podríamos decir que hasta podrían llegar a ser un poco privilegiados porque en forma natural llegan a desarrollar esos niveles altos de por ejemplo de MT en su propio organismo y tienen sus propios viajes entiógenos claro pero es una tristeza que estén en los manicomios o sea fíjate bien yo calculo que eso si no es un error eso es un error muy grave pero es un error de la ciencia y del sistema es un error de la ciencia y del sistema yo no estoy de acuerdo que por ejemplo una persona que tenga no sé algún desequilibrio para un psiquiatra lo tengan que vivir dopando en un manicomio me parece una verdadera locura de hecho estuve leyendo por ejemplo ahora un artículo muy avanzado no me acuerdo en que país donde están hablando de tratar la locura sin medicamento y sin encierro y con muchos con efectos muy positivos pues claro que al final es lo que es lo que haces tú por ejemplo Beto cuando llegan las personas porque muchas personas que llegan después de los tratamientos de bufo en realidad están entrando en estados psicóticos en entrada y de salida lo que le llaman la reactivación también puede denominarse en científicamente como un episodio psicótico entonces por ejemplo Beto cuando recibe a las personas aquí que vienen con estos episodios que vienen con lo que se llaman reactivaciones que es que vuelven sus neurotransmisores a activarse y entrar en estos estados alterados de conciencia tú los tratas justo no con medicina de hecho creemos que es un error bloquear los procesos si tú agarras y a una persona que está en medio de un proceso de estos le bloqueas químicamente la maquinaria se queda atorado en un limbo terrible si así es de hecho me ha tocado de hecho la chica que ahorita está aquí de visita trabajando con nosotros por los traumas que que tuvo después de la toma yo siempre trabajo sin medicina sin ninguna sustancia y lo más increíble es que todos me reportan ver cosas después de la post medicina cosas que ni siquiera conectaron en la toma del bufo y es ahí donde se empiezan a dar la oportunidad de por primera vez empezar a conectar lo que realmente son ellos si yo si veo un error muy grave el querer dar una dosis más a las personas que están con ansiedad o con depresión y hemos podido darnos la oportunidad de así yo tengo una técnica que es utilizo como vehículo una meditación no para relajarnos ni para conectar con la luz ni nada de eso utilizo una es como un tipo de regresión por medio de la meditación para que vayamos conectando poco a poco este la parte del ser que esté con con ese corto circuito que nos está generando ansiedad depresión estrés o enojo y los resultados han sido han sido muy muy buenos de hecho por ejemplo yo en mi caso nunca doy sapo si la persona está intranquila siempre los preparo antes a manera de que estén listos y yo cuando digo los preparo antes para mí ese es el test de qué tanto pueden ellos tomar de medicina y afortunadamente este pues los casos nos ha ido bien y efectivamente lo primero que les digo que después de esto de la toma me hablen y estén en contacto conmigo porque realmente el verdadero trabajo es después de la toma porque pues prender la pipa pues eso todo el mundo lo está haciendo el contener y trabajar para que ellos vayan integrando y entendiendo todo lo que tienen que hacer ese es el verdadero trabajo que creo que deberíamos de hacer todos ahora yo creo aquí que realmente cuando alguien queda pues como dicen pegado del alambre conectado se queda en el viaje en realidad es porque de alguna manera el ser o el cuerpo está necesitando seguir trabajando porque también un detalle interesante Pedro es cómo es posible que las personas que quedan con las reactivaciones o con estos efectos secundarios con pura meditación y entendimiento de lo que les está sucediendo van aterrizando y vuelven a quedar bien sus niveles de los inhibidores de la monoaminoxidasa que es la que regula los niveles de DMT regresan o sea está comprobado científicamente que los estados de ánimo cambian totalmente los equilibrios de la química de nuestra mente o sea eso es eso está muy comprobado o sea siempre vamos a lo mismo o sea que de una forma u otra la química del cerebro se puede activar con sentimientos con emociones con disgusto o sea nuestro cerebro es un laboratorio que funciona acorde a lo que sentimos y cuando le agregamos química peor todavía ¿no? claro bueno y yo creo que a mí me gustaba mucho otro tema que es para reflexión y que lo dijiste fuera de antes de que estábamos grabando que es la gente se va muchas veces por el tema de decir estoy teniendo una experiencia mística y borran absolutamente todo la responsabilidad de las matemáticas y la química cerebral ¿no? ¿cómo decías? sí 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 es un tema bastante sí es un tema bastante complicado la verdad que esto es algo como para hacerlo muy muy largo para que la gente empiece a tomar un poquito de conciencia que esta herramienta es muy buena es una medicina extremadamente buena pero hay que conocer cómo se produce su magia el facilitador tiene que saber cómo se produce su magia o sea vamos a quitar un poquito del misticismo de lado y vamos a tener que entrar un poquito dentro de lo que es la ciencia porque acá no hay que olvidarse de que estamos buscando una experiencia mística con un químico más allá de que el químico sea natural eso no lo podemos descartar claro y otra cosa que es muy peligroso hay esta extraña creencia de que de que las tribus indígenas son los que saben cómo funciona esto y este y eso es completamente falso es muy duro y a veces me he ganado yo el repudio de la comunidad por estar diciendo que que nadie sabe nada no y este y la gente llega a pensar porque existen estos linajes de personas en la selva que tienen cinco mil años trabajando con ayahuasca y pues la verdad es que podrá ser que ellos si sepan porque hay un linaje porque conocen las plantas porque ya han muerto miles de indígenas en el proceso y se han ido refinando los procesos pero yo digo que esta medicina es nueva existirán los indicios de que se usó con los mayas pero no hay ningún maya que se usó con los antiguos ceris y los tojonos y los yaquis pero no hay un ser vivo que esté de pie que haya heredado un conocimiento por lo tanto estamos empezando de cero y yo creo que este tiempo en el que estamos poniendo los ladrillos para el futuro tenemos que tener mucho cuidado ser muy responsables no poner nuestras manos en nuestra psique nuestra química cerebral en manos de cualquiera y menos de un de un chamán que diga que con unos plumazos o que algún linaje de no sé quién los instituyó o sea eso es duro y es feo decirlo pero eso no existe sí y fíjate que concuerdo contigo a mí se me hace que esta es una herramienta tan nueva tan nueva que muchos han intentado con esta herramienta mover piezas de su ser y es como forzar un no sé una llave allen con un de una medida y lo único que están haciendo están barriendo los tornillos que soportan su ser conectado con su mente con su corazón y me he dado cuenta que que eso no que que esta herramienta la estamos conociendo apenas todos y en el intento de conectarnos muchos están como atrofiando la arquitectura o el diseño del ser humano que al final al final esto requiere y merece que se trate con el respeto científico necesario también que van de la mano me gusta tenemos que entender que la ciencia y la espiritualidad son parte de un todo no podemos dejar el lado de la ciencia atrás Pedro mira yo una de las cosas que pienso justamente sobre el tema del chamanismo es que si existió en algún momento un conocimiento se perdió se perdió y listo hoy no se conoce o sea que lo que podemos llegar a decir es que tenemos que redescubrir y empezar a comprender cómo funcionan estas medicinas es la única forma porque bueno sabemos que en la antigüedad el 5 medio ya se conocía pero estamos hablando de hace muchísimos miles de años atrás y bueno sabemos que en la antigüedad existían grandes mentes no sabemos cómo hacían para tener esa semejante sabiduría pero lamentablemente yo creo que ese conocimiento se perdió y estos como yo le digo chamanes urbanos hoy quieren tomar esa aposta que no tienen y que nunca la van a tener a no ser que se capaciten y se pongan a estudiar analizar y bueno tomarse el trabajo como el que me tomé yo durante 5 años para analizar por completo lo que es la molécula esta esta y otra claro y mira te voy a decir algo que me asusta pedro ayer estuve yo en una estuve grabando unas entrevistas en unas sesiones de bufo al varios y un chico que hace 5 días vio unos videos en youtube se anotó a la ceremonia se levanta y me dice yo siento el llamado de compartir esto con el mundo y yo me he estado dando cuenta pedro que yo te diría que 3 de cada 5 personas sienten el llamado y es una cosa que es tan peligrosa de verdad alguien decía que es es ver como es como ver a un niño jugando con una navaja de gilete en su boca no o sea que yo no 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 comparto esto de el llamado sinceramente me cuesta un poquito asimilarlo realmente o sea que alguien me explique de alguna forma a ver a que se refiere con ese llamado porque con mi mente científica me es difícil digerirlo no sé si me entiendo claro mira nosotros con el tiempo hemos ido viendo y hasta hemos ido le poniendo nombres le hemos ido poniendo nombres a los que le llamamos los síndromes post medicina y uno de ellos es este el síndrome del mesías cuando se levantan de la experiencia y dicen ok voy a salvar al mundo es algo que sucede ahora hemos estado como viendo las personas digo está bien que tengas ganas de ayudar y todo eso pero tienes como dices tú que capacitar ahora ahorita se están dando los momentos pero mira yo he visto un personaje muy peligroso que sucede que se crea después de las tomas de medicina y es una persona que no tiene a veces trabajo una persona a veces que no tiene el respeto de la comunidad que tiene una autoestima baja con una herramienta como esta bajo el brazo consigue dinero consigue respeto consigue amor consigue un montón de cosas que conlleva esto y para mí parte de la preparación de los facilitadores una es obviamente toda la parte mecánica y química pero la otra es la templanza la honradez la humildad como que esta es una medicina tan poderosa que vuelve loco les da como este efecto de gólum a muchas personas porque como te digo da poder dinero mujeres da muchísimas cosas y yo a veces siento que ese llamado se van a grecolar todo exactamente entonces este llamado a que obedece muchas veces obedece a que vemos estos personajes viajando por el mundo llenos de aventuras de historias y de repente hay gente que dice yo me subo a ese tren me consigo por internet unas dosis y me pongo a servir medicina y me empiezo a ganar el respeto a las personas y mira hermano eso es un mal que se está expandiendo brutalmente bueno justamente sobre ese tema creo que tendríamos que profundizar un poquito más porque debido a ese tema hoy en la calle está habiendo bufo adulterado así es así es o sea la persona que hoy se está queriendo y hacer un bufo aparte de tener de tener que tener en cuenta la clase de facilitador que tiene tiene que ver qué calidad de bufo tiene claro porque quizás mucho de estos atascos que tiene la gente se deban a determinada mezcla que se hacen o cortes o algo parecido con la medicina en este momento está habiendo mucha medicina adulterada en el mercado por decirlo así en la calle y ese también es un peligro muy grave claro y aparte una persona que no tiene idea cómo se ve que jamás yo pues la primera vez que fui a mi sesión de bufo pues yo dije no sé si me están dando o qué me están dando al final y uno pues da un salto de fe porque quieres sanarte porque quieres mejorar tu vida por lo que sea pero de eso se están aprovechando muchas personas que yo creo que eso lo vamos a guardar para otro podcast porque es un tema largo pero es un tema muy delicado también pero al final yo creo que como iniciamos este podcast hablando de las responsabilidades de lo que es un facilitador de las dosis creo que tenemos que ser muy conscientes yo sé que muchas personas que facilitan medicina siguen también este canal y de ninguna manera es juzgar es meternos con sus procesos simplemente es informarles simplemente es compartirles para que si les hace sentido lo que estamos diciendo lo lleven a cabo ¿verdad Pedro? mira yo Mario estoy en este momento tratando de armar una especie de campaña para ver si se puede llegar a a capacitar justamente desde un punto de vista científico a facilitadores que tengan un poquito más de noción de lo que es la molécula que dejen un poquito lo espiritual del lado y se integren un poquito más del lado científico porque es muy importante esa parte de hecho la vida de una persona o la psique de una persona está en las manos de un facilitador así es así es la psique de una persona está en manos del facilitador y es ahí donde me da mucho miedo que personas que de repente dicen no hay que borrar y todo lo que hay en la mente hay que ponerla en blanco y la pregunta es ¿es necesario poner en blanco la mente? ¿borrarle todo? ¿qué es lo que borras? ¿qué es lo que sueltas? ¿con qué te quedas? y es ahí donde veo muchas personas que de repente entran en estos cuadros como de ansiedad porque lo primero que les pasa es que no saben quiénes son por haber metido semejante dosis al cuerpo yo estoy seguro que la intención de esta chica es muy buena muy buena lamentablemente tuvo malos maestros malos maestros y y bueno a la vista se ven los resultados y como hoy no existe una guía no existe un digamos lo hace una reglamentación específica para el facilitador cada uno lo hace como le parece o como cree que está bien y eso es realmente lo peligroso la falta de desconocimiento que tienen quizás la intención de muchos es buena pero el problema es que con la intención no basta porque estamos hablando de la vida de una persona claro puede realmente es una ruleta rusa no es una ruleta rusa y es triste y es que está sucediendo de alguna manera esto que está sucediendo Beto justo aquí es y David Gallegos son las personas que están como especializándose en tratar a las personas que quedaron dañadas después de este proceso y te podemos decir o le podemos decir a la gente que ha ido creciendo exponencialmente el número de gente que se cura con el bufo y también de los que quedan mal sería bueno de alguna manera ir encontrando un no sé hasta haciendo estadística incluso hablando con los facilitadores yo sé que ya cargan con su psicólogo o su psiquiatra de cabecera y pues eso es algo que tiene que cambiar porque yo no o sea yo no sé qué sentiría si mi hijo o una persona que yo amo queda dañada por una de estas cosas de hecho yo soy un sobreviviente de eso yo quedé dañado con mi primera sesión de bufo tuve las reactivaciones Beto también tuvo las reactivaciones y este y bueno tuvimos oportunidad de salir pero hay gente que no sale sí conozco gente que hace más de un año que estaba tratando de salir de ese enganche y es triste yo creo que estos postcards son muy buenos porque le dan un poquito de de conocimiento a las personas que quieren tener la experiencia de las cosas que tienen que llegar a tener en cuenta o sea esto no es una droga que uno va se pega un viaje no es lo mismo que fumarse un porro una marihuana no es lo mismo que se saquen de la cabeza esto no es lo mismo y que los peligros existen un mal facilitador puede llegar a dejarlo dañado para toda su vida claro si no encuentra uno el camino de regreso ¿no? por último ¿cómo defines tú? nosotros hemos con el tiempo ido acuñando los términos herramienta la molécula cada vez yo le llamo menos medicina pero desde tu perspectiva ¿qué es esta molécula? ya para cerrar este podcast mira podría decir que es podría decir que es una medicina mira lo que te digo con una mente científica podría decirte que es una medicina pero bien otorgada bien usada es una una mira me gustaría poder explicarte pero sería muy largo lo que hace esta molécula en el cerebro es impresionante se hace que el cerebro atraviese todos los estados de frecuencia idénticos de cuando soñamos cada estado de frecuencia que atraviesa el cerebro gracias a la molécula le otorga una curación específica a un órgano del cuerpo te digo es amplio muy amplio lo que hace es mágico la química que hace es mágica pero es muy buena es muy buena pero siempre y cuando lo otorgue alguien con verdadero conocimiento bueno pues vamos a dejar Pedro tu contacto y pues las personas que tengan inquietud de acercarse contigo pues queda abierta la puerta verdad si totalmente bueno pues bueno les agradezco la invitación y le mando un enorme abrazo desde la Argentina a todos aquellos que los escuchan gracias hermanito y desde aquí te mando un abrazo te abrazo y gracias por compartir todo tu conocimiento y espero que pronto podamos estar como trabajando juntos porque creo que esto puede crecer gracias pues ya escucharon Pedro Javier Molina estuvo ya el contacto aquí y este pues muchas gracias Pedro estuvo muy sabroso este podcast para Medicina Sagrada CDMX un podcast más que